mensaje de la virgen maría en meyugorje 25 de noviembre de 2021 queridos hijos estoy con ustedes en este tiempo de misericordia y los invito a todos a ser portadores de paz y de amor en este mundo en el que dios hijitos a través de mí los invita a ser oración y amor y expresión del paraíso aquí en la tierra hijitos que sus corazones se llenen de gozo y de fe en dios para que tengan plena confianza en su santa voluntad por eso estoy con ustedes porque él el altísimo me envía entre ustedes para alentarlos a la esperanza y ustedes serán constructores de paz en este mundo sin paz gracias por haber respondido a mi llamado gracias por ver el video